Sean bienvenidos a la lección número 9 de lo que es el correo electrónico, en este caso ya terminamos de ver las herramientas de Outlook y vamos a ver las herramientas de Gmail, Gmail es otro servidor de correo que tiene básicamente el 90% las mismas funcionalidades que tiene Outlook aquí la diferencia básicamente va a estar en los servicios que ofrecen, entonces si ustedes recuerdan algunos de los servicios que les ofrecían por ejemplo en el caso de Outlook, pues era la opción del correo electrónico, la opción de guardar en Drive, la opción de contactos, la opción de la agenda y entonces formularios también por ahí tenían obviamente, aquí tenemos muchas opciones más, esa es la ventaja que vamos a tener entonces la verdad es que ustedes deberían de tener dos cuentas, una de Outlook y una de Gmail porque ambas son muy útiles el detalle es que en realidad la que tiene muchísimos más complementos es Gmail, la mayoría de las personas tristemente no saben utilizarla muchos de ustedes a veces solo tienen una cuenta de Gmail para conectarse a su teléfono y descargar apps desde el Play Store si es que tienen Android obviamente, pero bueno, básicamente son las mismas funcionalidades entonces pongan mucha atención porque esto va a estar pues bastante fácil ¿no? bueno, cuando ustedes van a trabajar pues simple y llanamente llegan a lo que es Google y le dan click a Gmail cuando le dan click a Gmail pues les pide que inicien sesión o que creen una cuenta entonces si ustedes ya tienen una cuenta, está súper perfecto, la pueden utilizar y si no pues hay que crear una algunos de ustedes en los ejercicios o las prácticas pasadas me mandaban correos desde Gmail y desde Gmail no eran los anteriores, los anteriores eran desde Outlook ahora van a ser desde Gmail, si alguien me los manda desde Outlook pues no me van a servir, no se los voy a evaluar el chiste es aprender a manejar ambas plataformas entonces ustedes van a crear una cuenta, cuando le den crear una cuenta les pide su nombre les pide su apellido ¿no? entonces por ejemplo le pongo Reyes bueno, por aquí esta cosa es algo... tomo uno de los correos que tenía por ahí guardados Reyes Carvajal y entonces nombre de usuario ¿no? si le pongo R Carvajal pues obviamente me va a decir que no, pues ya existe obviamente R Carvajal 77, ese podría ser tampoco ¿no? 770 no menos entonces ese es el problema al que nos enfrentamos cuando nosotros tratamos de poner un correo si le pongo Ray Carvajal, ya existe obviamente ese es mi correo pero le voy a poner Ray Carvajal 007 a ver... y ese si podría utilizarlo ¿no? entonces puedo utilizar Ray Carvajal 007 no lo voy a crear obviamente aquí me pide una contraseña y la confirmación de la contraseña entonces en realidad no creo que sea tan complicado crean su cuenta por favor de Gmail y ya cuando la hayan creado pues obviamente van a poder llegar a su cuenta de Gmail donde vamos a tener básicamente la misma estructura los correos que me mandan del lado izquierdo tengo la bandeja de entrada que dice Inbox bueno yo este no lo he cambiado casi siempre lo tengo todo en inglés entonces pues no hay mayor problema ¿no? y entonces ustedes por ejemplo aquí donde dice Inbox sería la bandeja de entrada que es lo que están viendo si le dan un clic pues obviamente ustedes van a poder ver el contenido si le vuelven a dar clic aquí donde dice Inbox básicamente ustedes pueden regresar pueden hacer lo mismo que habíamos estado haciendo por ejemplo aquí la diferencia es que los botones aparecen aquí al lado entonces pueden guardarlo borrarlo marcarlo como leído ¿no? o ponerlo como algo prioritario ponerlo más arriba entonces todo esto que ustedes tienen aquí es básicamente lo mismo si ustedes le dan nuevo que aquí por ejemplo ese signo más que sería nuevo le dan clic y les va a permitir mandar un correo entonces ustedes para mandar un correo pues ¿qué tienen que hacer? pues básicamente lo mismo irá donde dice para y le ponen ahí ¿no? ¿a quién se lo van a enviar? se lo voy a mandar a imex carvajal arroba outlook punto com si le ponen coma se lo pueden mandar a otra persona también me lo voy a mandar a mí a raycarvajal arroba outlook punto com y así se lo pueden mandar al que ustedes quieran entonces tiene la opción de cc o cco bcc en este caso dice que sería la opción con copia si se lo quieren mandar a alguien más entonces ustedes pueden mandarle este correo a 60 personas 20 en para 20 en con copia 20 en con copia en este caso oculta cc o aquí dice bcc porque está en inglés subject el asunto ¿no? el primero le van a poner confirmación de correo correo y me van a poner entonces aquí abajo su nombre y ahora me van a poner cuál es su música favorita música favorita cuál es su película creo que ya lo habíamos visto la película pero bueno vamos a ponerle cuál es su deporte deporte favorito cuál es su equipo favorito o deportista favorito podría ser y cuál es su qué será bueno su caricatura caricatura favorita y entonces ustedes me van a estar mandando esas opciones aquí abajo van a tener obviamente las herramientas para poder trabajar con el formato entonces ustedes pueden seleccionar su texto como lo tengo ahí seleccionado y pueden ir aquí abajo y cambiarle la fuente ajá pueden cambiarle el tamaño ajá y es básicamente lo mismo que ustedes han estado haciendo en realidad pues no habría así como que mucha diferencia les vuelvo a repetir esto que me aparece aquí es porque tengo mi complementador mi asistente para inglés de gramática de inglés por eso me aparece a mí pero a ustedes no les va a aparecer obviamente entonces me lo van a mandar sale mi correo es raycarbajal arroba gmail punto com algunos de hecho ya me mandaron algunas cosas aquí a gmail se puede ver verdad algunos de sus compañeros que ahí no era en el pasado no era ahí pero bueno ahora sí me lo van a mandar al de gmail entonces el primero me van a mandar eso en el segundo me van a mandar a mí que es en este caso lo que este pues imágenes imágenes me van a mandar tres imágenes aquí entonces ya saben le ponen ahí para quién lo van a mandar ya como lo reescribí una vez ya lo puedo ahí y le vamos a poner ahí ¿no? este animales favoritos y entonces van a poner tres imágenes de estas opciones entonces para poder trabajar pues en realidad es bastante sencillo que ustedes agreguen una imagen a su correo esto lo va a llevar por default a su álbum de fotos y aquí por aquí dice upload que diría cargar o subir entonces le doy upload y solamente elijo la foto entonces subir foto cargar foto y ustedes van y simple y llanamente van y la buscan en donde la tengan entonces me van a mandar tres ¿no? ustedes ya eligen cual me mandan obviamente y ahí está la está subiendo y listo simple y llanamente lo único que tienen que hacer es insertarme tres fotos en esta ¿vale? bueno ahorita ya nada más que acabe de cargar se tarda un poco le doy a insertar y listo aquí ya va a aparecer la foto ¿vale? ahí está le damos un clic y la podemos hacer más pequeña desde una esquina obviamente como cualquiera de los otros elementos ¿sale? entonces bueno mandamos ese es con tres fotos sus animales favoritos y después me van a mandar otro donde ustedes para poder trabajar pues lo que van a hacer es ponerle otra vez ahí pero ahora quiero que me manden un link de un video adentro y un archivo en pdf de lo que ustedes quieran pero un archivo en pdf entonces son tres correos el primero que me dicen pues todo lo que les gusta el segundo de las imágenes en este me van a mandar un link que está aquí abajo y me van a mandar un archivo bueno aquí está el link perdón el link es el que tienen aquí al lado de la cadenita y el del archivo es este entonces me mandan esas opciones y nada más para terminar con esta parte rápida de lo que es el gmail el gmail tiene sus carpetas al igual que lo tiene outlook entonces ustedes tienen aquí diferentes opciones y tienen sus carpetas de personal por ejemplo mis carpetas de viaje y todo lo demás entonces pueden crear carpetas igual exactamente igual porque por aquí está la opción de más y entonces ahí está la opción de crear una carpeta y todo lo demás entonces ustedes pueden hacer eso cuando ustedes van a trabajar si se dan cuenta aquí la personalización esa es una parte diferente para completar esta práctica ustedes lo que van a hacer es personalizar quiero que pongan atención aquí están las carpetas las carpetas que tienen van a aparecer en español en su caso vale ustedes tienen tres diferentes tipos de opciones primary que es lo más importante las redes sociales las filtra totalmente entonces aquí en las redes sociales pues aparece todo lo de facebook y todo lo demás y aparece lo de promociones también que es diferente entonces les vuelvo a repetir aquí el detalle va a estar en que si lo diferencia entonces eso pues no hay mayor problema del lado derecho pues tienen sus herramientas básicas el calendario tienen la opción para poder personalizar algunas tareas y algunas opciones entonces aquí arriba aparece su usuario aparece las aplicaciones que tiene y aparece la herramienta de configuraciones si ustedes le dan clic a donde aparece aquí mi foto va a aparecer la letra seguramente con su nombre si es la primera vez que crean su cuenta y ahí ustedes obviamente podrían trabajar con su cuenta aquí está la opción para subirle una foto entonces pueden configurarla desde aquí le dan clic y entonces les va a permitir configurar su cuenta entonces aparte de que me manden esos tres correos van a personalizar su cuenta entonces ustedes para personalizar su cuenta ahorita aparece en inglés no hay mayor problema a ustedes les va a aparecer en español dice privacidad y personalización ¿no? y entonces ustedes pues pueden personalizarla y luego luego se ve el pincel de todos modos pero bueno le damos clic y entonces les va a permitir personalizar varias cosas de su cuenta algunas herramientas su ubicación cosas que por ejemplo vamos a ver mañana en la siguiente sesión por ejemplo esto de Location History es una opción donde ustedes pueden ver a donde han ido se pueden ver en base a las conexiones si ustedes lo desactivan porque lo pueden deshabilitar obviamente pues eso ya no lo podrían ver pero sería una forma en la que ustedes pueden ver a donde ha estado ese teléfono entonces por ejemplo ahí le di y puedo deshabilitarlo ¿no? entonces son opciones que ustedes pueden configurar les vuelvo a repetir eso dependería de lo que ustedes quieran hacer en español es más fácil pero bueno para ustedes no habría mayor problema ¿qué pasa? bueno nada más para terminar el detalle es que ustedes cuando van aquí pueden configurar todo lo que tiene que ver con su cuenta entonces es importante no sólo la foto también la cuenta ¿vale? en el engrane que ustedes tienen aquí es básicamente la opción de personalización ustedes aquí se van a dar cuenta de cómo está la estructura este engrane les permite determinar por ejemplo cómo se ve el correo con la forma de default confortable compacto en el caso de las imágenes aquí cómo aparecen aquí donde dice ver todas yo si se dan cuenta tengo un avión pero ese avión yo lo cargue entonces ahorita les muestro cómo aquí tenemos más opciones de cómo se mostraría el entorno cómo está configurado dice entrada o tipo de entrada y ustedes ahí tienen diferentes estructuras ¿no? y pueden configurar la forma en la que se lee no se lee no como ustedes quieran o sea aquí el chiste es que cada que ustedes le activen una opción les va a permitir reajustar cómo es que se ve su cuenta de correo o su bandeja de entrada principalmente entonces ustedes me van a configurar básicamente dos cosas las demás se las recomiendo pero sea depende de ustedes me van a configurar la imagen si no quieren poner su foto perfecto no la pongan pero si necesito que haya una imagen si no me mandan esa foto entonces no va a servir ¿de qué se trata? bueno pues se trata básicamente de que ustedes cambien su foto y cambien el fondo ¿no? entonces ahorita por ejemplo aquí pues obviamente si se dan cuenta estábamos en la parte donde configurábamos la privacidad y cosas así ese sería el detalle nada más estoy esperando que cargue porque como le di que le cambiara la estructura ahora está cambiando la forma en la que lo va a mostrar y por eso se tarda ¿no? entonces ustedes desde acá desde la cuenta pues pueden ir y configurar todas las opciones que tienen activadas o que quieran desactivar entonces aquí por ejemplo la próxima clase les voy a enseñar por ejemplo esta parte de cómo encontrar su teléfono cómo saber a dónde fue su teléfono y vamos a estar viendo diferentes herramientas les repito para poder trabajar ¿sale? entonces esto lo tienen que configurar o lo pueden configurar desde aquí ¿no? desde configura tu cuenta de Google hay varias cosas que ustedes no saben que hace la aplicación y que la aplicación sigue haciendo entonces les repito ¿no? el simple hecho de a dónde fueron a veces no es necesario que se conecten al modem porque se detecta un modem por ejemplo y lo guarda pero no quiere decir que se haya conectado entonces bueno estas opciones son las que ustedes pueden determinar si se activan o no se activan su cámara su micrófono su video y todo lo demás ¿no? por acá esta cosa pues sigue cargando miren ahora ya cambio un poco por ahí ¿no? y vean cómo se ve diferente la forma en la que esto aparece ya no es igual ya no me aparecen por acá las opciones de los botoncitos ahorita están cargando pero quiero que vean cómo ya cargó un poquito diferente entonces esto es exactamente lo que ustedes pueden hacer en el engrane en realidad lo que me interesa a ustedes es que seleccionen la imagen de fondo quiero que la imagen de fondo se vea diferente y quiero que su foto se vea o le pongan una foto de lo que sea y esa me la mandan como captura de pantalla o si le quieren sacar una foto con su teléfono pues saquenle una foto pero eso sería lo que vamos a hacer entonces desde el engrane es donde pueden configurar todo lo que es la estructura de su Gmail ¿sale? entonces bueno aquí nada más sería esa parte les repito acá ya es otro que estaremos viendo la siguiente sesión acerca de cómo administrar su Drive la próxima clase vamos a ver el Drive es básicamente lo mismo y vamos a ver las herramientas a las que ustedes tienen acceso que les digo que son bastantes la mayoría de las personas no sabe utilizarlas y bueno les repito hay cosas como por ejemplo estas de mi actividad del timeline de encontrar su teléfono que les voy a enseñar para poder trabajar ¿sale? entonces aquí desde el engrane esta cosa pues ya no está cargando ¿verdad? pero ustedes le dan aquí al engrane y ya saben pueden cambiar este lo que sería el fondo y desde aquí desde su foto pueden cargar bueno donde estén las letras en este caso no va a aparecer su foto primero van a aparecer las letras desde ahí lo pueden hacer ¿sale? pues entonces nos vemos la que sigue la que sigue Gracias.